Estamos a dos días de que se juegue el partido entre Bolivia y la selección de Estados Unidos. Va a comenzar la emocionante Copa América para algunas selecciones, para otras es simplemente una copa. Y ya que se juegan tres partidos y luego ya tienen la mente en las eliminatorias, pero la selección boliviana, que no más lógico como muestra el juego, como todo lo que indica, es una de las selecciones que piensa solo en la fase de grupos y de ahí pensar ya en lo que viene en las fechas, en las siguientes fechas rumbo al Mundial 2026. Y esta es la duda que surge, si Bolivia no juega bien, si Bolivia no pasa la fase de grupos de la Copa América, ¿debe salir Carlos Sago? ¿Debe dejarles de técnico el entrenador brasileño? A la primera impresión, mucha gente va a decir que sí, porque no se han visto sus resultados positivos, pura derrota en los amistosos, cuantas selecciones como Ecuador, como Colombia, pero la verdad es que yo, por otra parte, yo digo que no, que no, que debe continuar, Carlos Sago, y lo digo porque basta de cambiar de entrenador a cada rateval, Carlos Sago y un entrenador de emergencia, ¿quién va a llegar? Mauricio Soria, vamos a insistir a Eduardo Villegas, ¿quién va a llegar? ¿Qué entrenador va a querer tomar esta selección boliviana que está prácticamente golpeada en el piso, que no tiene mejora? ¿Puedes venir? ¿Qué entrenador va a llegar? ¿Un internacional? ¿Qué entrenador va a querer dejar a su equipo? ¿O qué entrenador está libre para tomar esta selección sin rumbo, sin material? Porque los jugadores no van para nada a la talla, bien lo decía Marcelo Martins, que a Bolivia, Bolivia necesita un 9, encontraron un 9 y que le va a costar mucho, la verdad es que los delanteros César Menacho, Carmelo Algarañás, no están a la altura de lo que fue alguna vez Marcelo Martins, o lo que fue alguna vez un Joaquín Botero, pero la verdad es que la selección boliviana, desde que fue al Mundial, es de constante involución, cada vez la selección tiene menos argumentos, cada vez la selección boliviana tiene menos cosas para defenderse, no tiene orden en ninguna de las líneas, el rendimiento obviamente es más débil, en cada una de las líneas compraba con cualquier otra selección, la selección boliviana en este momento tiene tres opciones en esta Copa América, una es que lo golen, una que le vaya horrible, que pierda por goleada con Estados Unidos, que pierda por goleada con Uruguay, y en el partido con Panamá, ahí ya se va a ver si Bolivia termina con 0 puntos, con 1 punto o con 3, pero la verdad es que Bolivia, una de las opciones es que vaya, pierda con Estados Unidos, con Uruguay por goleada, digo, repito, y luego ya vemos qué pasa con Panamá, ahora otra opción es que con Estados Unidos, con Uruguay, pierda, pero mostrando una buena cara, que pierda por diferencia de un gol, que Bolivia les meta aunque sea un gol, y que dé pelea, y de todas formas quedaría eliminado, o puede ser que esto es lo que muestra, la verdad mucha gente, lo que yo creo que mucha gente piensa, es que va a perder con Estados Unidos por goleada, va a perder con Uruguay, va a perder con Panamá, y de ahí otra opción es que Bolivia juegue bien, saque puntos contra Estados Unidos o contra Uruguay, le gane a Panamá, y veamos a una Bolivia en cuartos de final. Claro que esta última opción es muy complicada, porque es un sueño, la selección boliviana no está para competirle a las selecciones como Estados Unidos, como Uruguay, bien lo decía Diego Medina, que esas selecciones tienen mejor nivel, tienen más físico, eso que deberían tener los jugadores de Bolivia también, tener el físico, la posibilidad de poder pelear el balón, y no dejar que el otro gane, porque es más imponente, y la verdad es que si Carlos Sáu se va, luego de esta Copa América, y llega cualquier entrenador, sea el que sea que llegue, en septiembre está en el eliminatorio, ¿va a cambiar algo? Claro que no, no va a cambiar nada, porque va a seguir la misma convocatoria, porque no hay más, no hay más jugadores, ¿qué creen que van a aparecer más jugadores? ¿que va a cambiar la estrategia, y que Bolivia al no usar tal sistema va a cambiar? Claro que no, el técnico que llegue va a hacer exactamente lo mismo, Carlos Sáu si tiene un proyecto, tiene que hacerlo, esto va a requerir un tiempo, esto va a tomar un tiempo, pongo una racha de malos resultados, que ya vimos hace mucho tiempo, y Carlos Sáu, si se le tiene paciencia, como dijo Marcelo Martín, tal vez llega a mejorar algo, pero también, por otro lado, si no cambian la base, de la liga boliviana, del fútbol boliviano, porque los jugadores, que salen, son ya relativamente mayores, no tienen el nivel, porque no hay divisiones inferiores, la verdad es que, esta selección, no va a ningún lado, sea con Sáu, llegue Guardiola, llegue Maulinho, llegue cualquier entrenador, no va a cambiar para nada, yo digo que, Carlos Sáu tiene que seguir, tiene que dirigir en las eliminatorias, tenemos que tenerle un poco más de paciencia, porque, obviamente los resultados, no van a llegar directamente, como tampoco va a llegar un entrenador, y vamos a ganarle, a Venezuela, y a las selecciones, que nos toquen enfrentar, en las eliminatorias, la verdad es que, hay que tener paciencia, si Bolivia quiere un cambio, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser de un día al otro, tiene que tener un proceso, tiene que llegar, el momento en el que Bolivia, empiece a levantarse, pero todo es con proceso, y, decimos de cambiar de entrenador, tenemos que escoger, escoger un entrenador, y que este, imponga su idea, que tenga su proyecto, va a haber caídas, va a haber goleadas, pero en unos años, tal vez Bolivia, sigue adelante, y Bolivia, se levanta, y logra pensar, en mejores cosas, o mejores resultados, ustedes que piensan acerca, de esto, debería Carlos Sago irse, si Bolivia no hace una buena Copa América, dejen todo lo que piensen, en los comentarios, no olviden suscribirse, y ponerle me gusta, nos vemos en el siguiente video.